¿Cuál es el análisis que él hace del pronunciamiento del Poder Judicial? Buenas noches, gracias por tener redes y poder. Gracias Alfonso por la oportunidad. Quiero comenzar con un tuit, y este tuit básicamente es un tuit de la señora Heredia, que está en pantalla, y que el tuit dice, se especuló demasiado sobre la investigación anterior y hoy está archivada. Era Heredia comentando la resolución del Poder Judicial que archivaba la investigación del lado de activos. Después dice, dejen trabajar las autoridades competentes. Es decir, ella dice que ya está terminado. En la opinión tuya, César, la investigación por lavado de activos con el pronunciamiento del Poder Judicial, ¿ha concluido ya? ¿No se puede hablar con ella más de lavado de activos? No. Es imposible que se haya clausurado la posibilidad de investigación porque las resoluciones fiscales, como bien sabemos todos, no generan efecto de cosa juzgada, que es el único efecto que sí hace que para siempre se tome una decisión. En este caso, lo que ha hecho la sala que declara fundado el habeas corpus es cerrar una investigación que yo hace tiempo advertí que se había reabierto equivocadamente, porque para reabrir una investigación hay que darle una motivación especial y basarle en pruebas nuevas. La sala, al resolver el habeas corpus, dice, se reabrió mal y lo que se reabrió mal se cierra. El Ministerio Público no tuvo capacidad de corregir en este tiempo, pero señala las pautas por las cuales se puede volver a hacer una investigación correctamente. O sea, los hechos, materia de las investigaciones cerradas, en concreto, el patrimonio de la familia de la señora primera dama, si su origen es lícito o no, puede ser investigado tantas veces en tanto y en cuanto la acción penal no esté prescrita. O sea que una fiscalía con los correctivos necesarios puede tranquilamente volver a investigar. Ya, pero el presidente se refirió, y también los abogados, al tema de la seguridad jurídica de la cosa consentida. Cosa decidida. Cosa decidida, perdón. Esto, ¿puedes explicarlo al público por qué aplica o por qué no aplica? Ok. La cosa decidida está regulada expresamente en la ley. Una investigación preliminar dura un tiempo. Si durante el periodo en que se investiga no se encuentran suficientes elementos para pasar a un proceso penal, el caso se archiva. ¿Qué efecto genere ese archivo? El de cosa decidida. ¿Qué significa? No puedo volver a investigar los mismos hechos, salvo que se den cualquiera de dos supuestos. Investigación fraudulentamente cerrada porque la cerraron sin que corresponda, o porque hay pruebas nuevas que no conoció el fiscal que archivó. Cuando se investigó el caso de la señora Heredia y se archivó, no había declarado el tesorero del Partido Nacionalista, no había declarado Martín Belaún del Ocio, no existían las agendas. O sea, es evidente que a la fecha hay muchos elementos de juicio que justifican una investigación. Y por otro lado, que se archivó indebidamente, es el único tema en el cual yo discrepo con la sala. La sala para driblear el argumento del archivo fraudulento mal hecho, razón así. Un fiscal provincial no puede revisar lo que un fiscal superior ha dicho que debe archivarse. Y como acá Mateo Castañeda dijo que el caso se tenía que archivar, eso ya no se puede revisar. Falso. ¿Por qué? Porque la ley expresamente señala que quien decide si se reabre o no una investigación es el que la tiene que hacer. Y quien hace las investigaciones no es un fiscal superior, sino un fiscal provincial. En concreto, la ciudadanía puede estar tranquila invocando su derecho a la verdad que los hechos que hoy concitan el interés de la opinión pública pueden ser perfectamente objetos de una investigación, pero hecha respetando los cánones constitucionales. Entonces, ¿cuándo prescribiría el delito? Muchos años. ¿Cuántos muchos años? Veinte años. Ya, quiere decir que el 28 de julio de 2016, por estos temas relacionados a la agenda, por ejemplo, y al tema de las declaraciones de Martín Belagón del Ocio o de lo que ha señalado tú en relación a que el contador declaró que le habían falsificado la firma. ¿Se puede abrir una investigación fiscal por el fiscal provincial? No tengo el detalle, pero me parece que la procuradora Julia Príncipe tuvo la precaución de entregar las agendas a otro fiscal, por lo cual estaríamos hablando de una tercera investigación. En esa investigación se pueden trabajar todos los temas. Ya, o sea, vamos a ver. En la actualidad, el tema de la vaga de activos ha sido cerrado. Y está todavía el tema, si no me equivoco, del Partido Nacionalista. Es lo que está abierto y ahí fue donde ya han entregado las agendas. En una investigación preliminar, tú puedes investigar todos los temas que quieras. Homicidios, robos, todos los temas, todo tema, con tal que se cumplan dos requisitos. Que el hecho sea aparentemente delito y que la acción penal no esté prescrita. Y puedes investigar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta temas. Sin ninguna limitación. Esto quiere decir, César, que no ha terminado el tema de la investigación fiscal. Así ha ocurrido lo que ha ocurrido el fin de semana pasado o el viernes pasado. Lo que ha terminado es una investigación mal hecha y la Sala Constitucional Superior recuerda que para hacer una investigación hay que hacerla correctamente. Por eso es absurdo opiniones como mi buen amigo Abelino Guillén, que es un hombre muy aguerrido, pero no muy técnico, que más bien está diciendo que hay que ir con recursos de agravio constitucional para tratar de llevar al caso al Tribunal Constitucional. Primero, eso es ilegal. Y segundo, repito, es innecesario. Por eso es que la primera DAPA en su Twitter, en la segunda parte, dije, dejen trabajar tranquilas a las autoridades competentes. Como decía mi querido maestro José Antonio Santos Quiquizola, hay que leerla entre línea. No está diciendo ahí que se acabó el tema. Porque me imagino que sus abogados, que son buenos, le habrán dicho, lo que hemos logrado es cerrar la reapertura de la investigación. Pero las investigaciones que se puedan dar adelante una vez que se solucione el gran debate, que creo que es el siguiente puso, punto número uno, se puede investigar. El gran punto es ahora con las agendas o sin las agendas. Bueno, entonces vamos a hablar de las agendas. Tú has estado viendo lo que todos hemos visto por televisión y en la prensa escrita, este despliegue de información con un material que aparentemente está escrito de puño y letra de la señora Heredia. No se sabe todavía, sino siguiendo las, digamos, secuencias de panorama, esas dos pericias aparentemente muestran eso. No se sabe si son todavía correctas o no. Pero, ¿cómo podría incorporarse esa agenda o esas agendas a un proceso sin que sean viciadas? Ya se incorporaron desde el momento que la abogada del Estado los ha entregado a una fiscalía. La Julia Príncipe ya hizo su parte. Ya lo incorporó, ya lo incorporó. Ahora corresponde convocar a la señora Heredia para que la primera dama, en una diligencia, declare lo que tiene que decir respecto a las agendas y se pida el reconocimiento de las mismas. Mejoramos que ella que no las reconoce. Si las reconoce, permíteme, se demuestra no solo la autenticidad, si no se da por cierto, mira qué importante es el reconocimiento porque es un documento privado, se reconoce, si reconoce, ella es la autora y todo lo que contienen las agendas es verdadero. Pero si ella no reconoce el documento, entonces entra a la obligación de una pericia grafotécnica si es que no lo reconoce porque sostiene que no es la autora. Ella, la defensa de Nadine Heredia tiene dos alternativas. O enfrenta las agendas diciendo yo no soy la autora, como mediáticamente lo está haciendo, pero estoy seguro que no lo va a hacer legalmente porque sus abogados tienen que cuidar no solo su imagen pública, sino cómo enfrentaría un eventual proceso penal. Entonces, o lo enfrenta, creo yo equivocadamente, diciendo yo no soy la autora y queda supeditada una pericia grafotécnica. Si alguna experiencia tengo, los textos familiares, políticos, de vinculaciones con jueces, etc. El estilo de la letra, porque escribe bien la primera dama, tiene un estilo muy particular. Los dibujitos, 99.99% que es auténtico ese documento. Yo no creo que el mejor camino sea decir, donde corresponde en la investigación, yo no soy la autora. Creo que perdería en una pericia grafotécnica correcta, más allá que la de Milán, no es moco de pago. El camino, sí, dale. ¿Qué pasa si ella dice, no son, pero se demuestra con la pericia que sí son? ¿Qué hace la justicia ahí? ¿Qué hace el fiscal? Ahí, como es un documento privado, queda demostrado plenamente que es la autora. Pero el contenido tiene que ser objeto de actividad probatoria. Esa es la gran diferencia, que si un documento privado lo reconozco o no lo reconozco. Si lo reconozco, autor y contenido es cierto. Si no lo reconozco y tengo que recurrir a una pericia grafotécnica, queda establecido que es el autor, que el documento es auténtico, pero el contenido, si tuvo los tres millones y tantos, cuál fue el problema con el juez Yalico, con mi finado amigo César Vega, etcétera. Eso tiene que investigarse, tiene que probarse. Si le dieron los pagos del gerente de UAS, tantos temas de interés de investigación que hay. Si es que la agenda pasa el estándar, de la manera como yo creo que debe ser atacada. No discutir si soy o no la autora, porque creo que va a perder. Si no discutir si es aplicable o no la prohibición de privilícita. Ese creo que es el gran debate. Porque si es un documento de su propiedad, si reconoce que es un documento de su propiedad, entonces puede invocar la prohibición de la inviolabilidad de los documentos privados. O sea, ahí se enfrenta ella a una complicada disyuntiva. Aceptar y por lo tanto poder decir que es mío pero me lo han robado, ilícito. Es más, creo que ya lo resolvió. Yo invitaría a que saquen la denuncia de sustracción de documentos, me corto los dos brazos, que en esa denuncia no dice solo denuncio por los pasajes, los vouchers y por la agenda no denuncio. No, yo no creo que un abogado serio le haya aceptado eso. Siempre tiene que tener sus salvavidas. Vamos a hacer una pausa comercial, César, y regresamos para ver un poco más este tema. ¿Cuál debería ser el escenario en los próximos meses? Una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder. ¡Gracias!